Pedro Sánchez y la izquierda española, los grandes derrotados, el PP emerge como el gran vencedor de la jornada, que espera por la culminación de la escrutinia para conocer dónde deberá pactar con Vox, partido que se consolida como la tercera fuerza política de España. Mientras avanza la escrutinia para conocer el resultado definitivo de las elecciones municipales y autonómicas en España, ya es posible adelantar que el presidente de gobierno Pedro Sánchez, su partido socialista obrero español PSOE y los aliados de izquierda han sido los grandes derrotados en esta jornada. Las cifras preliminares apuntan a una victoria al Partido Popular PP, tanto las autonómicas como las municipales, dependiendo del cierre del conteo para determinar dónde podrán gobernar los populares en solitario y dónde deberán pactar con Vox. Organización que ha mostrado un gran avance para consolidarse como la tercera fuerza política de España. En la Comunidad de Madrid, el gran bastión del PP, Isabel Díaz Ayuso Arrasa, garantizando su reelección y siendo el espacio con mayor probabilidad de conseguir la mayoría absoluta para gobernar sin alianzas. En el ámbito municipal, el PP logra de igual manera mantener el control de la ciudad de Madrid con José Luis Martínez Almeida, también con probabilidad de formar gobiernos sin pactar con Vox. El PP y Vox toman el control. El PSOE de Sánchez estaría consiguiendo una victoria parcial solo en las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Asturias, perdiendo el control de la comunidad valenciana, Aragón-Murcia, La Rioja y Baleares, donde gobierna actualmente. Y según los resultados de este domingo, la alianza PP-Vox le estaría arrebatando el poder. La coalición de derechas también se está imponiendo en Navarra y Cantabria y tendría posibilidades de quitarle Extremadura y Castilla-La Mancha al PSOE. El total del 67.515 concejales en toda España, el PP está consiguiendo hasta el momento 22.057, el 31.2%, mientras que el PSOE suman 19.618, 28.4%. A esto se suma una dura derrota para Sánchez y su partido en Sevilla, el Gran Bastión Rojo, que les está siendo arrebatado a los socialistas. En el ámbito municipal destaca el gran impulso de Vox, que se asegura al tercer lugar con 1.642 concejales, 7.2%. Podemos y Ciudadanos quedan minimizados en estas elecciones consiguiendo el primero 771 concejales, 2.1% y el segundo 527, 1.4%.